Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Voy a trabajar sobre una uñita plástica Primero voy a colocar activo Esto recuerden que es para nivelar el pH Y así garantizamos la adherencia correcta del producto Ahora con acrílico cristal Se haría esto en una uña natural Que sería colocar un poquito Para proteger de pigmentos Ahora voy a trabajar con el acrílico NOIT De colección INTENSE Este es el color negro sin ningún artículo de decoración Voy a realizar toda la base Desde cutícula a punta Es muy importante que tengan conocimiento que los colores que son muy intensos Pueden llegar a ser más lentos en su secado Así que para agilizar podemos encapsular con acrílico cristal Y con esto aceleramos un poquito su secado Y al mismo tiempo Pues utilizamos prácticamente la mitad del acrílico en color ¡Gracias! Voy a esperar a que seque para continuar Una vez que secó voy a pulir muy bien Y ya con la lima y la esponja les terminaré de dar forma Ahora voy a trabajar 3D Y para este voy a utilizar el acrílico Black Boomer de colección FEM Con este voy a realizar media flor con el centro inclinado hacia un lateral Voy a colocar una perlita Y en esta ocasión aunque si estoy comenzando con presionar del centro hacia afuera Voy a tratar de realizar dos incisiones en el pétalo Para darle un poquito más de movimiento a la perla Presiono de un lado y presiono del otro Y estoy aplanando un poquito el contorno del pétalo Así voy a realizar los pétalos siguientes Procurando estos tres primeros trabajarlos con perlas más grandes ¡Gracias! 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 Y ahora voy a completar con unos pétalos un poquito más pequeños Los cuales les voy a dar la misma forma Que a los tres primeros Y obviamente partiendo de más adentro de lo que es el centro de la flor Coloco otro pétalo Con la misma técnica presiono del centro hacia afuera Y procurando hacer las dos impresiones en la perlita ¡Gracias! 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 Ahora voy a colocar unos pétalos muy pequeñitos Entre las perlas Con las que realicé primero los pétalos mayores Con esto se verá más saturado Y al mismo tiempo tendrá un poquito más de movimiento Ya que se alcanza a diferenciar perfecto La individualidad de cada uno de los pétalos Ahora con resina voy a aplicar cristales En tonos dorado y tornasol Voy a colocar unos alrededor de la flor Por un costado Y otro va a ser el centro De mi flor Y otro va a ser el centro Y otro va a ser el centro Voy a completar el centro Con balines también en tono dorado Yo te sugiero que los balines Los adhieras con acrílico cristal Un poquito más húmedo De lo normal para que te sea muy fácil levantarlos Incluso con el pincel de 3D Puedes hacerlo de manera muy sencilla Solo siempre ten en cuenta Presionar para que entren En el acrílico cristal Y con eso garantizas que no se vayan a caer posteriormente Voy a completar Todo alrededor del cristal Y a esperar a que seque Ahora para sellar Primero coloco una capita de active Esta recuerda solamente va En este proceso En la zona de la cutícula Y ya por último voy a sellar Con mi gel Cefini Y metemos a curar a lámpara Lo en con mi gel Cefini Y ya por último voy a cantar ¡Gracias por ver el video! Recuerden suscribirse y activar las notificaciones de nuevos videos en el canal Nile Season para poder ganar. Les deseo mucha suerte para todos y a participar. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. ¡Chao! Para participar y ganar la colección deberás de responder las siguientes preguntas. Primer pregunta, ¿Cuál es el acrílico que utilicé en la base de este diseño? Segunda pregunta, ¿Con qué acrílico realicé el 3D de este diseño?